El oro ha tenido muchos tejes, manejes, y seguimos produciendo. Las minas mexicanas siguen dando cantidades enormes de plata y oro. Oyes, pero desgraciadamente ahora quienes se encargan de manejar toda esa producción, esa explotación minera, son compañías canadienses, o sea, ni siquiera son compañías mexicanas. Bueno, es que se necesita una gran inversión, y ellos tienen con qué. Y en México no ha surgido una compañía que pretenda esos gastos tan enormes para mantener la producción y que sea costable. Finalmente, lo que sostiene una moneda es la confianza en esa moneda. En la época de Nixon, los árabes, que ya tenían muchísimos dólares, pidieron que les cambiaran todos esos dólares a oro. Y fue cuando resultó que había muchos más dólares que oro. Y entonces fue cuando Nixon dijo, bueno, no, lo que pasa es que los dólares están respaldados por todo lo que ven en Estados Unidos. Pueden comprar lo que quieran con eso. Y entonces empezaron a comprar el Astrodome, hoteles y de todo. Ahí fue donde hubo una crisis, pero hubo una crisis más chistosa todavía, con tulipanes. En Inglaterra llegó a ser moneda corriente, los tulipanes, hasta un día que llegó un holandés, y se comió una de esas monedas. Pero ¿cómo te comes eso? Si es carísimo. No, en mi país hay mucho. Y ahí se vino abajo la moneda del tulipán en Inglaterra. O sea, todo es confianza. Aquí la moneda era esa semilla que incluso para defraudar la vaciaban y volvían a tapar el agujerito. Sí, el manjar de los dioses, así se llama el nombre latino del cacao, teobroma, la comida de los dioses, porque hasta la fecha es un manjar delicioso que además es una manera de combatir la depresión, el cacao. Sí, aunque en exceso dicen, se quejan las damas de que engorda, y hay quien indica que a los niños no debe dárseles para consumo excesivo, porque los pone inquietos como ratones. Se les dispara la cuerda y entonces no hay quien los controle. El chocolate en los niños debe ser siempre antes de las tres de la tarde, siempre. ¿Ah, sí? Sí, para que de las tres a las siete, ocho de la noche ya haya disminuido. Pero lo malo es que ya no hay auténtico cacao en el chocolate, ya son como la vainilla. Un sabor a chocolate. Aquí el mejor mercado que hemos visto en la historia y en aquellos tiempos del de Tlaltelolco era el intercambio. El famoso trueque. Sí, era muy práctico. Yo me sobra lo que tengo y necesito de ti, entonces vamos a hacerlo. Sí, pero todo el mundo tenía que producir algo para poder vivir. Claro, el trabajo podría tener un valor, ¿no? Los esclavos valían, pero como esclavos, no por el trabajo que hacían. Bueno, llegaron a cotizarse las personas, hay que recordar aquellos tapancos en donde se exponía la mercancía, seres humanos que recibían un análisis, un examen completo, como si fueran animales. Sí, el patizambo y todo eso. Sí, la dentadura, la piel, el color, la juventud. Todo en ese mercado tenía un valor. Y no hablar de las mujeres. También, también, sobre todo en el extremo oriente. Tenían valor las mujeres. Y los padres entregaban a sus hijas para obtener una ganancia. En Oaxaca, cambiaban a las mujeres, a veces por una vaca o algunos otros. Y no fue en la época prehispánica, sino allá en la colonia. Y todavía dicen que en algunos lugares de Oaxaca sigue siendo un buen negocio. Pero en San Cestral, en China y en África, era común que se recuperara la familia de un atraso económico. Sí, cediendo a las hijas. Había unas mujeres que eran especialmente famosas y se vendían como esclavas, que eran las circasianas. Hay una estatua en Zacatenco de tres mujeres danzando que se llaman las circasianas. Y dicen que estas estatuas son de tres mujeres auténticas que compró Manuel González para su satisfacción. A partir de que le cortaron el brazo, él decía que padecía satiriasis. Nadie lo ha confirmado realmente. Satiriasis es un deseo inmoderado, sexual, un deseo sexual inmoderado. Y entonces dicen que se compró tres circasianas y todavía están las estatuas ahí en Zacatenco. Las tres mujeres muy bellas bailando. Hay otra en la segunda sección de Chapultepec, también de un escultor mexicano muy célebre, donde están tres mujeres bailando en torno del centro de la fuente. Y pues no sé si eso se aplique en este caso o son simples modelos. Bueno, cuando llegaba un poderoso, sobre todo con ánimo de conquistar, el obsequio clásico era ese. Pues cuando no, así le pasó a Malintzin, un regalo. Bueno, ese destino tuvo al final y le fue de gran utilidad. Sin ella yo no sé qué hubiera hecho el conquistador y su gente, sus huestes. Y le fue muy bien, ella se hizo rica, tuvo un hijo de Cortés, el otro Martín Cortés. Y la pasó muy bien hasta el fin de sus diez. Y mucha gente todavía la defiende porque su papel fue importantísimo, eje de todo lo que sobrevino después. Pero que ella no traicionó a México porque por el contrario, era sojuzgada. Sí, 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 no le quedaba mucho remedio. Pero es curioso cómo interviene el papa en aquella época y hace una declaración de que, primero, los indígenas tienen alma. Segundo, está prohibido esclavizarlos porque eran los señores de esas tierras. No pueden ser esclavizados. Que si quieren esclavos que los traigan de África o de otros lugares. Y eso liberó de la esclavitud pura a los indígenas. Aunque, claro, se establecieron sistemas que casi equivalían a la esclavitud, como el encomendaje y, posteriormente, el peonaje. Pedro Mireles Arispa, de 70 años en Iztapalapa. Hay un video que se llama El oro de México. Yo lo vi en internet y dice que nosotros no hemos explotado adecuadamente nuestras minas. Durante la construcción de un edificio oficial frente a la Alameda, se encontró el tejo que, pues, no es como lo describía la mayoría un plato, sino es una barra de oro fundido de un grosor sorprendente. Y, sí, 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 no es tan grande como un lingote de esos que vemos ahora, pero sí era una proporción muy buena de oro puro, que era, como lo habían fundido ya los españoles, el oro que les daban los indígenas casi todo en forma de joyas o de adornos. Hay una exposición del oro del pescador, el último hallazgo que se hizo en Veracruz de un hombre que comercializaba con pulpo. Y entonces se encontró en el fondo del mar algunos de los artículos realizados por orfebres mexicanos en tiempos de la colonia. Y ahí había quedado, y volvió y volvió y recuperó varios, algunos los malbarató con un joyero, fue acusado por los vecinos, fue un caso muy relevante, y fue a dar a la cárcel. Y algunos de esos tesoros convertidos en joyas se exponen y están en Veracruz. De Veracruz precisamente salió el cargamento más grande de oro hacia España, con el cual financiaban guerras, y eran de toneladas de oro, tanto que se tuvo que reformar el barco. El barco se llamó Nuestra Señora del Juncal, y pudo salir, pero tenían tanto miedo a los piratas, que supieron de que venían piratas y salieron antes. Y se hundieron en Campeche hasta la fecha, no han podido extraer ese oro y no se sabe exactamente dónde está. Parece ser que Antropología, que tiene una dirección de tesoros, ya la encontró donde está y está custodiado, pero todavía no ha salido el mayor cargamento que se llevó a España de oro. Pedro Mireles Malpica, de 75 años, en Iztapalapa. Hay un video en una librería norteamericana sobre el oro, es muy interesante. En la enciclopedia británica explican el valor del oro y el platino, piedras preciosas como equivalente de gran valor. Sin embargo, aquí en México se podría seguir usando el cacao como moneda de cambio. No, ya estamos rebasados totalmente al salvo. Se llevaron la semilla, así como la del tulipán, que se la robaron a Holanda. A nosotros nos robaron la semilla del chocolate y se la llevaron a un país africano, creo que es Guinea, una cosa así, en el Golfo Central de África. Y ahí producen la mayor cantidad de chocolate del mundo.